En un momento social en el que la comunicación se hace vía WhatsApp, el Monasterio de Piedra será la imagen de la nueva postal de tarifa prepago de correos. La caída del río Piedra en la zona del baño de Diana, con la cascada caprichosa de fondo, ha sido la imagen elegida para fomentar esta herramienta de comunicación. Vamos a presentar el producto tarjeta prepagada, que es un intento y un éxito de correos a la hora de potenciar elementos postales que pueden caer en desuso con la utilización de las nuevas tecnologías. Se trata de una postal tradicional para un uso comercial. Al tratarse de una postal prepago, facilita a los clientes su uso, ya que no tienen que poner símbolos de franqueo a la hora de enviarla. Además, tiene incorporado un código QR, que mostrará un vídeo con los parajes de este espacio tan singular. Creo que es un producto que va a encantar a los aficionados a la filatelia y va a ser un producto muy cómodo para nuestros visitantes, en la medida en que no van a tener que preocuparse de buscar sellos, sino que al tratarse de una tarjeta ya prepagada, va a ser coger, firmar y enviar, que además ofrecemos ahí un buzón en el propio monasterio. Una tirada de 500 postales viajarán promocionando este emblemático lugar incluso fuera de nuestras fronteras.